El bolívar, la moneda venezolana, hoy no vale nada. Los billetes son usados para hacer artesanías callejeras y algunos venezolanos lo tomaron como la única manera de sobrevivir. Es un reportaje de nuestro cronista callejero, Raúl Arevalo. ¡A qué pasa, pues! ¡Nos somos humanos! La inestabilidad, la hiperinflación y la crisis económica son las principales causas del éxodo venezolano. Una tarde por acá a mi vez y con los que hoy ponen en su corazón un caramelito. Todos ellos convertidos en emigrantes a la fuerza, con una moneda que hoy no vale nada. Es un paso que damos para una nueva estabilidad del país. Un billete que antes servía para comprar carne, leche, agua, cebolla, productos de primera necesidad, hoy no es más que un papel que ha perdido todo su valor. Este es un trabajo que se hace con la mano. El ingenio y el rebusque los llevó a hacer pequeñas obras de arte, con una moneda que hoy solo sirve para hacer manualidades callejeras. Estos son billetes que ya no sirven, nosotros sí los servimos aquí en artesanía y eso. Parque Santander, Cúcuta. Este es el escenario o oficina de trabajo donde estas pintas se ganan el billete. Dos venezolanos que a la buena y a la mala aprendieron este arte. Esto primero lo inventaron fueron los presos. Como los presos lo traían para afuera, para la calle, nosotros lo inventamos aquí, con el billete. Nosotros somos de un pueblo, Dao Mérida, Venezuela. Por trocha es que uno pagó 5 mil pesos, pero no es peligroso. Pero si uno va a comer la cosa, eso sí es feo. El día bueno se vende 100 mil pesos, depende. A veces que no se vende nada. Tengo un año y pico ya aquí, bueno, he aprendido muchas cosas también. Y usted sabe que uno en Venezuela no paga nada, pero aquí hay que pagar todo. Porque aquí hay que pagar mucho al arriendo. La comida no es cara, pero rinde mucho. ¿Cuánto paga el arriendo? El arriendo se paga semanal 30 mil pesos. Esto, aparte el agua, la luz, aparte de eso, uno da 10 mil pesos más, son 40 mil pesos. Este es puro de mil, ya no vale nada. Billetes que se convierten en dinero de juguete para ganarse el día. Actualmente la moneda bolivariana se ha devaluado un 86%. En este paquete llevamos millones en moneda venezolana, que pesan 11 kilos. En pesos colombianos no pasa de los 100 mil pesos aproximadamente 30 dólares. Materia prima que hoy se convierte lamentablemente en esto. Proximadamente 600 billetes a 2 mil el kilo. Este es un gancito chiquito. Este tiene como 300 billetes, pero partido por la mitad. Este tiene como 900 billetes. Se lleva aproximadamente 800 billetes, 750 billetes. ¿Cómo compran ustedes el billete? Sí, nosotros lo compramos por peso, el kilo, el kilo a 3 mil, depende del billete. El costo de este bolso es de 13 dólares y se necesita alrededor de mil billetes de 100 bolívares para armar este accesorio. Esta bandera, la que yo hice más grande, se lleva 900 billetes. La de Estados Unidos se lleva 820 billetes. Barcos, carros, motos, armadillos, llaveros, carteras, perros y hasta gorras son los billetes que se transforman en obras hechas a mano. Yo espero que Venezuela se arregle, no voy a poner dos años, pero sí se va a arreglar. Yo no me voy. Colombia es muy bonito. Siempre uno hace algo para buscar y pagar la rienda y uno vive tranquilo aquí. Pero allá en Venezuela con 30 mil soberanos comerá un solo día. Pero aquí uno con 30 mil pesos sí come 3, 4 días. El rebusque venezolano que hoy se multiplica por todos lados y que hoy se busca el dinero que irónicamente no vale nada en el país bolivariano. Vienen gente de afuera, mira los billetes de Venezuela. Retratos y radiografías de una economía venezolana que hoy está en saldo rojo. Increíble todos estos bolívares de alta denominación que debido a la inflación en Venezuela no sirven ni para comprar un dulce.